Cuando escuché la idea acerca de inundar la tierra con la verdad del libro de Mormón, realmente esta historia me fascinó porque pienso que es una oportunidad para aclarar muchas malinterpretaciones y malentendidas que la gente tiene acerca de nuestra religión. El libro de Mormón, al igual que la Biblia, las doctrinas y convenios, son escrituras sagradas para nosotros. Son testimonios de Jesucristo, testimonios de la existencia de Jesucristo. El libro de Mormón para mí ha sido como un regalo del cielo porque he aprendido que para poder ser feliz en esta vida tengo que tener una relación personal con Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. El poder conocerlo como funcionan ellos, como trabajan, el poder saber el regalo que me dieron del libre albedrío, el poder tener ese don de escoger qué es lo que yo quiero para mi vida, es algo que lo pude comprender en el libro de Mormón. Para mí el libro de Mormón ha sido una bendición para mi vida y al igual que la Biblia, intrusiones y convenios, son como un rompecabezas que completa un todo y explica y clarifica muchas cosas que sirven para nuestro beneficio y nuestra felicidad aquí en la tierra. Realmente quiero testificar que el libro de Mormón ha sido parte muy importante acerca de Jesucristo, acerca de conocerlo a Dios y acerca de la importancia que tengo de escoger seguirlo a Él y no seguirlo a Él y las consecuencias que esto trae. Si usted tiene un testimonio del libro de Mormón, por favor, compártalo con eso, así podemos beneficiar a muchas personas. Gracias.